Ya que estamos acá, vamos a contarles un poco de cómo se viene trabajando en los 60. El tema es que la patronal es el monopolio del transporte de pasajeros, en el cual usa la metodología del amenazamiento y la amenaza y la mafia para que los trabajadores vayan dejando de lado sus reclamos. En un momento pensábamos que solamente era contra el cuerpo delegado de Líder 60, después vimos que ya atacaban a nuestros compañeros de base y con el correr del tiempo se fueron animando compañeros de otras líneas que sufrieron los mismos ataques. El ataque puntual hacia mi familia fue el día sábado, en el cual me incendiaron el auto y bueno, hoy recibí amenazas telefónicas. Así que bueno, el tema es que, para que tenga acá el compañero diputado del gobierno, nosotros estamos agotando todas las instancias, haciendo las denuncias correspondientes en todos los ámbitos, pero hasta el momento no tuvimos respuesta. Vamos a seguir tratando de hacer la denuncia correspondiente y como última medida llegaremos a un conflicto, a un par, a una huelga. El tema es que estamos viendo una gran impunidad, por eso solicitamos los organismos de derechos humanos, que están acostumbrados a luchar contra la impunidad, que contra este monopolio, porque todas las medidas de fuerza que venimos haciendo, lo único que se perjudican son los usuarios y se perjudican los trabajadores. La patronal sigue cobrando subsidios, sigue recibiendo sus subsidios correspondientes y no le asemeja que le hagamos medidas de fuerza. Así que el tema es que ahora ya están avanzando cada día más, ya poniendo luego la parte física y mental y psicológica que los trabajadores y el riesgo que corren ellos los usuarios. Nosotros somos profesionales y transportamos pasajeros. El tema es que un trabajador colectivo, al transportar pasajeros, tiene que estar en perfectas condiciones físicas y psicológicas para hacer su labor. Con el acoso laboral de los últimos dos años, se fueron incrementando enfermedades tales como diabetes nerviosa, tenemos la más alta tasa de psiquiatría, quizás en el transporte público, y también creo que una alta tasa de mortalidad debido al acoso que trae indirectamente enfermedades. Tenemos una cantidad de 5 en lo que va el año y distintas clases de enfermedades. Entonces, tenemos que poner un punto límite al móvil con que se mueve esta patronal. Vemos que cada día nos quiere aislar más del conflicto. Y bueno, la idea es que todos los que se acercan a su solidaridad, los que están hoy presentes y tratar de sacarlo afuera, es para que vean que, bueno, que no somos unos locos, que queremos hacer huelga para hacer huelga, que acá está pasando algo que venimos denunciando hace años. Bueno.